Un tejedor tenía De poca edad Dos niños inocentes Con los cuales dormía Por ser tan corto En bienes de fortuna Que allí no había más cama Ni más cuna Una noche de frío Se arrimó la parienta A su pariente Por goza del estío Pues a todo casado Se permite Que cuando tenga frío Se lo quide Empieza su tarea Y tan a pechos Toma la edad brinda Y tal se va a molear Que al sacudir los pies El burrencelo Yo con los chiquitines En el suelo La madre que lo nota De la cama se vuelve Aunque rendida De volver la pelota Y al levantar Y al levantar Sus hijos adorados Los encontró Los dos descalabrados Les pone balsamina Y a la cama Los vuelve cariñosa Cada cual a su esquina Diciéndoles Que aquello ha sucedido Porque estaba su padre Algo bebido Antes que amaneciera Sintió el amigo Gana de más cores Y con su compañera Se entregó los placeres Reiterados Sin echar cuenta Los descalabrados El niño mayorcito El niño mayorcito Que se encuentra Que alberga ¡Bravo! El niño mayorcito Que notó de la cama El movimiento Y dijo al otro Querido Agárrate al colchón Pronto muchacho Mira que padre Vuelve a estar borracho ¡Ja, ja, ja!